Hola y bienvenidos fans de Albiagames, soy Leviato y estamos aquí en Dishonored para comenzar esta aventura que de tanto tiempo la he tenido pendiente que casi me había olvidado de que existía. Pero sí, nunca me he pasado el Dishonored, ni el 1 ni el 2, así que llega el momento ahora en una época interjuegos de hacernos la campaña de esta historia. Vamos a jugar en normal, como siempre, que es la que se pone. Sería aquí, entonces vamos a subirlo un poco, como siempre, porque YouTube luego me oscurece. Y creamos nueva partida porque ya jugué un poco, ya estuve dando un par de vueltas, pero no grabé nada de eso. Así que vamos allá. Como siempre tengo la mala sensación de que mi micrófono está bajo, así que tendré que gritar más. Ah, pulsa el corte de tecla para continuar. No he leído, tenía que leer. Ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo. Y bajar el volumen de esto. Pero desgraciadamente no lo hay. El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte. De Bethesda esto se me olvidaba. La vez que se ha llevado a muchos debemos encontrar una cura. Cuando estás cerca, mi corazón late en paz. Emily y yo contaremos los días hasta tu regreso. Vuelve rápido, con buenas nuevas. Río Wreha... Wre... 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 Wren... Wren... Wrenhaven. Wrenhaven. Eso es, cuidado. ¡Las jamarras! Soltando y zarpamos. Ha envejecido regulero, eh. Vale, un momentito primero. Porque... Eh... Está un poco alto. Vamos a bajarlo al 70, creo yo. Y ponemos a poner subtítulos. Tía lo principal. Vale, vamos a subirlo al 80. Ahí va bien. Ya no lo toco más. Así me gusta, sí. Es como una mezcla entre... Medieval Stimpan Brutarismo, ¿verdad? Qué ambientación más rara, eso seguro. Mira, hay... O sea, hay cables y tecnología, pero... Mira, hay luz y todo. La idea de este juego es hacértelo sin matar a nadie. Es el plan. En plan... Sin matar, pero... No va a ocurrir. La emperatriz espera noticias tuyas, Corvo. No va a ocurrir. No va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Ha tenido buen viaje? Sí. Ha sido un placer viajar contigo, Corvo. Vamos. ¿Lo harás la próxima? Bienvenido a casa, Lord Protector. Ahí está. ¿Ha sido un buen viaje? Lord Protector. Sí, importante. Ahora navegan menos barcos por el río. Por la peste y eso. Oh, ¿puedo saltar? Madre mía. He estado tentado, eh. Hola, amigo. Corvo, has vuelto. Dunwell Tower. Oh. ¿Me hablarás de tu viaje? Por favor. ¿Había ballenas? Espera. Vamos a jugar al escondite. Me cubro los ojos y tú te escondes. ¿Tienes tiempo? Mamá está ocupada hablando con ese horrible jefe de espionaje. Venga, vale. Vale, vamos allá. ¿Dónde me he escondido? Bienvenido, Lord Protector. Hola. Deja de moverte, Campbell. Y tú, Corvo, bienvenido seas. Vengas de donde vengas. Lo enviaron por las islas para pedir ayuda. Qué pérdida de tiempo. Mi elixir desterrará la peste de esta ciudad. Pintor y científico. Ahora, quédate quieto, decano supremo Campbell. ¿Has visto las mejoras que he hecho a la esclusa? No. Todo eso iba a viña. Esta es la prueba del sigilo, ¿verdad? Pues contaré hasta 10. Escóndete bien. Pulsa C para pasar al modo sigilo. Luego queda te acuerdas para salir al campo visual enemigo. Evita que te detecte. Mientras te mueves ejesosamente tus padres se oyen apagados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Te has hecho como para que te metas aquí, ¿no? Te pones al lado de una barra y la tiras al agua. Al pulsar Q, ¿eh? Puedes asomarte para la esquina donde te permite reconocer el terreno sin que te vea el enemigo. Siempre, siempre te encuentro. Vamos a ver aquí. Ja, ja, ja. Vale, tú ganas. Vámonos ya para que mamá también te... Ja, ja. Eres un poco tonta. Se refiere a una llave de arte marcial. ¿De qué año es este juego? 2000 y poco, ¿verdad? Imagino. No creo que este cuadro se parezca a Campbell. La verdad es que sí. A lo mejor eres un poco inútil. O sea, yo creo que se parece un montón. Quiere verte de inmediato. Nos alegra que hayas vuelto. Mal vamos. ¿Qué más puede pasar? Eso, eso, tenéis la misma voz. Lo sabéis, ¿no? ¿Conoces a mi sobrina? Ah, bueno, no. Solo era aquel. Cada año que pasa está más guapa. Hola, mi Lord. Hola. Son enfermos, no delincuentes. Esto ya va más allá de esa cuestión, su majestad. Son... Son mis súbditos. Y los salvaremos de la peste si podemos. A todos ellos. Muy bien. No hablaremos más sobre este tema. Mamá, Corvo ha vuelto. Gracias, Emily. Déjanos, por favor. Como desee, su majestad. Corvo. Dos días antes. Pues no es malo este. Sorprendente. Como siempre. Pues no es malo el tonto ese. A ver, un momento. Vale. Favorable es el viento que te trae a mi lado. ¿Qué nuevas has traído? Qué cariñoso ha sido eso, ¿no? Familiar... Familiar... Familiar en los vientos, ha dicho. Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto y conociera alguna cura. Son muy malas noticias. Es como un Londres venido a amar. Estamos al límite. Cobardes. Nos impondrán un bloqueo. Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio. ¿Estás bien, mamá? ¿Pareces triste? Sí, no te preocupes, cariño. Mamá está bien. Espera, ¿y los guardas? ¿Quién los ha retirado? Mira, mamá. ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? Emily, ven aquí. What? Pusa clic para atacar con tu mano derecha. O clic para... O clic izquierdo o clic derecho. Espera, clic izquierdo para atacar con tu mano derecha y clic derecho para atacar con tu mano izquierda. Perfecto. Mantén contra izquierdo para bloquear con la espada. Si vas en el momento justo, así que... ¡Oh, parry! Pero esto hay que cambiarlo, o sea... Clic derecho, clic izquierdo, mano izquierda, clic derecho, mano derecha. Otra vez no. ¡Mamá! ¡No! ¡Apártate de ella! ¡Corbo! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡No apártate, Corbo! ¿Ese era el que me ha traído hasta aquí? No, era otro. Corbo, todo se viene abajo. Busca, busca, Emily. Protégela. Solo tú puedes. Sabrás qué hacer. ¿Verdad? Corbo. ¿Van a creer que he sido yo? No puede ser. Mirad lo que ha hecho. ¿Lol? ¿No? Sí, ha matado a la emperatriz. Pero bueno. Corbo, defiéndete di algo, ¿no? ¿Qué has hecho con la joven Lady Emily, traidor? No se lo puedes explicar. Son guardaespaldas. Irónico. Serás decapitado por esto, Corbo. No te puedes defender de... O sea, no puedes decirle absolutamente nada. No te puedes defender de nada. Ahora entiendo el título. ¡Ja, ja! No te puedes defender de ninguna manera. No puedes decirles nada. En plan... Eh, oye. No he sido yo. Han transcurrido seis meses de que fuiste acusado por el jefe real de espionaje, asesinar a la emperatriz y conspirar para secuestrar a su hija Emily, heredad del trono. Ahora, encerrado en tu prisión de Coltridge, ves a acercarse inexorablemente el momento de tu ejecución. Depende de cómo sea. A lo mejor intento las primeras misiones no matar a nadie, pero luego es que va a haber que matar a Peña. La ambientación, te juro que es lo que más me... Me choca todo el rato. Es un sacerdote este. Al menos grita, ¿sabes? Algo de tiempo. Ha pasado seis meses. Te lo dicen, ¿sabes? Si nadie va a saber jamás la verdad. Sé, qué mala suerte. Mañana serás ejecutado, pero es por una buena causa. Este país necesita líderes fuertes, alguien que lo guíe. Y ahí entramos nosotros. No hubo nada personal en esto. Aunque casi arruinaste nuestros planes. Pero salieron bien. Estabas en el lugar equivocado en el momento oportuno. Y alguien tiene que pagar. Adiós, corvo. Guardas. Llevaldo a su celda. O sea, vale. De alguna manera entiendo que da igual lo que dijeras porque te iban a echar la culpa sí o sí. Deberías comer, corvo. Esta bandeja la envía a un amigo. Oh, hay un ítem ahí. Corvo, quienes somos es irrelevante en estos momentos. Tan solo necesitas saber que tenemos fe en ti. Aquí tienes la llave de tu celda. Cuando salgas, dirígete a la sala de interrogatorio de la prisión. Toma el explosivo que encuentres allí y colócalo en la puerta exterior. Cuando estalle, corre. Dirígete al río y pídete por las cloacas. Allí encontrarás equipo útil escondido. Uno de los aguardias de la prisión dejará el arma junto a la puerta de tu celda. Buena suerte. Necesitamos sano y salvo para lo que nos espera. Un amigo. ¿Cómo era el sigilo? Con C. Vale. Vamos a cambiar esto. Que sea... Mira, ¿ves? Ataque con espada. Botón derecho. Ataque con... Poder artilugio. Botón izquierdo. Oh, monedicas. ¿Cómo es que viene tanta gente a la ejecución? Con una espada en mano para asesinar a un enemigo espermido. Pulsa clic derecho o acércate a un enemigo espermido por la espalda y mantén control izquierdo para ejecutar una ejecución no letal. Uh, me gusta la no letal, eh. Es por Corvo. El que asesinó a la emperatriz y secuestró a su hija. Oye, mata a algún guarda por mí. Exacto. Un acontecimiento para nosotros. Déjame salir. Me quedan tres días para que me corten la cabeza. Las escuelas. Muy bien. Son los brazos como los que apostamos entre ellos. Tiene que secarme. No gusta la no letal, eh. Ahí. Dormido. Está dormido. Pero bueno, cabrón. Cómo ha llegado hasta aquí tan rápido este señor. ¿Has visto más enjambres de ratas? Cállate. O sea, me gustaría no matar. Pero va a ser como imposible. Oh, me voy a esconder. Oh, me va a ver. No, 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 no. No puedo, como en plan, dejarlo tonto o algo así. O sea, no hay manera de perderle. Ah, mira, me puedo ir. Hasta luego. Oh, no. Vale, matadme. O sea, de alguna manera quiero hacerlo sin que me pillen. Me gustaría, la verdad. Pero claro. Pero claro, hay momentos en los que va a estar muy difícil. O sea, que él es que tiene una ruta muy chunga. Y a este hay que sacarle de aquí. A ver, realmente puedo pasar de largo de este. A este le robamos o le tumbamos y pasamos de largo. Nos quedamos por ahí. No son tan malos como los que apostamos en peleas. Atención. El personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento. ¿En serio? Acompaña a un agente de la guardia. La Skull... Jorin. Qué rápido me han visto, tú. Vale, puedo guardar. O sea, puedo hacer yo también guardados rápido. Como en el Stix. Guardar. No, cargar. Guardar. Hay botón de guardado rápido. Porque si es así lo vamos a hacer. O sea, no hay botón de guardado rápido, ¿verdad? Pues si lo hay. Bueno, es un huevo, tío. Pero no parece. Autoguardado en diario. Viento de cabeza. Esto nada. No. Es general. Hay autoguardado, pero no... A ver, supongo que al final lo que podría hacer es matarlos a todos y a cabo. Pero yo que sé. Una gran ocasión. Exacto. Un acontecimiento para ricos. Venid a ver cómo le cortan la cabeza al Lord Protector. Son tan malos como los que apostamos en peleas. ¿Quién es el que me ha visto antes? El personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento. Salvo si los acompaña un agente de la guardia. La escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de antelación. Vale, este lo podemos robar y nos podemos ir para allá. O sea, nos robamos a este. Me interesa lo que tiene. Nos vamos al otro lado y luego ya cruzaremos. Uy, espérate. El Sticks 2 me lo conseguí pasar sin matar a nadie en todas las misiones. Tienen que te dar muchas facilidades si te veían de largarte de allí y ya está. Pero este no parece que tenga esas facilidades. Es como un poco el Assassin's Creed, ¿no? Que una vez te ven... Vale. ¿En serio? Bueno, pues nada. Lo he intentado. ¿Pero ya me han visto todos o los de arriba no me han visto? O sea, parece que me voy a complicar un montón la vida si lo hago full sigilo. Comida, es como el Bioshock. Vale, en baja hasta abajo. Ah, la tienen ellos. Claro, entonces ahora me vienen a por mí. No, 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 no. Pero no te da... Tampoco te da muchas opciones de sigilo, ¿eh? Este juego. Me gustaría darle a este por detrás. ¿Qué sé yo, tío? ¿Te has dado cuenta ahora? Es que no quiero entrar y reventarles y ya está. Vale, si me quedo aquí, este va a pasar por aquí, va a venir por aquí y le puedo pillar. Y si me ve, pues tiro a la boca y ya está. Dios. ¿Y aquel? ¿Es idiota o qué? Este va a la llave. Están bien, están dormidos. Están descansando. Yo quiero matar al menos número... O sea, aquellos dos se lo han buscado. Pero si puedo matar al menos número de gente posible, he hecho. Escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de antelación. Siempre es una pistola y una espada, ¿no? Claro, le tenían que hacer diestro. Pues me hace muy raro pegar con... O sea, pegar con un botón que sea el contrario. Hay que estar al loro, ¿eh? Corvo está otra vez inconsciente. ¿Con qué ha aguantado más castigo que dos hombres juntos cualesquiera que hayamos traído para interrogar? Cuando despierte, volveremos a empezar. No es esencial que firme la confesión de asesinato, pero podría sernos útil más adelante. El asesinato de una emperatriz no es cualquier cosa. Vas bien vestido, ¿eh? Informe del oficial de servicio interrogatorio de Corvo. Van a traer a Corvo a Tano, el antiguo protector real, para su interrogatorio. Es de suma importancia. El loro regente y decano supremo Campbell se encargan personalmente de dicho interrogatorio. Sigue sus órdenes sin la menor vacilación y mantén controlada al torturador. Si Corvo muere en sus manos, en lugar de la ejecución pública que quiere el loro regente, la próxima cabeza enrolar será la tuya. Los cuidos de la aptitud. Pasaje de un libro sobre las prácticas esotéricas de la abadía. Cuando un niño muestra cierta propensión, se le señala. Se asignan decanos a estudiar el sujeto y sub-re-pi- sub-re- sub-re- me cago en la leche. Sub-re-pti-ci-a-mente. Sub-re-pti-ci-a-mente. A fin de determinar si dicha propensión está apoyada por las condiciones cosmológicas y otros signos a lo largo del año. Al final del ciclo se saca de sus hogares unas horas antes del alba aquellos que los corresponda realizar más pruebas. Que deberán iniciar la marcha en un puesto avanzado fuera de la ciudad. Allí se somete a los niños a preparativos rituales y evaluaciones hasta la última noche del mes de la lluvia. Cuando hablan de realizar una peregrinación a Whitecliff. Durante la complicada ceremonia se determina cuáles de los niños se convertirán en decanos y cuáles habrá que sacrificar. Esto no te lo llevas. ¿Para qué sirve llevar objetitos? O sea, para tirarlos luego o algo así. Bomba. No me fío, eh. ¡Oh, pero bueno! Aquí había algo. Dos guardias. Ah, vale. Este me ve. Aquel no, eh. Aquel está lejos. Deberías darte un baño. Te vuelo desde aquí. ¡Cornalán! Vale, cuidado. Es que... Es que este está mirando hacia acá. Oh. Bien. Por lo que veo, los ojos de esta gente están bien puestos, eh. Voy a sacar a este señor de aquí. Está ahí vivo, no os quejéis. Vale, matadme, matadme, matadme. No, no, no. O sea, lo confieso, ha sido culpa mía. 100%. No quería hacerlo. En absoluto. Ha sido culpa mía. Ha sido culpa mía. Ha sido culpa mía. Ah, vale. Vale, va bien que lo había hecho, tío. Me he equivocado de botón, tío. Sueltas con la F. Con el click, yo qué sé. A este no le llegas. ¿Qué? Tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento, salvo si los acompaña un agente de la guardia. Acuérdate. La escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de antelación. Todavía no. Lo siento. Iba a informar del escape de esa caldera de ayer. Olvídalo. Solo haz tu ronda. Un informe nos daría problemas. Ahora voy. Es que no le llego. O sea, lo que hemos hecho antes no se ha salido absurdamente bien, pero... Su ronda ha cambiado porque esta vez no me ha visto. Pero me va a ver. No lo he visto, eh. Debería ir a por él. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que estar muy cerca de él para poder hacer esto, eh. Vale. Vamos a ser inteligentes y vamos a guardar la partida. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Muchas. Le he dado a cargar, ¿verdad? Le he dado a cargar. Soy idiota. Perfecto. Le he dado a cargar, no a guardar. Son botones muy parecidos. Atención. Atención. El personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento. Ah, me han visto algo. Aquel de allá abajo era la... Que no, que no, que lo voy a hacer bien. No me da igual. Que no me van a pillar, ya verás. Ahora, 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 o sea, es... Guardar, es la segunda opción. Es que hay monedas por ahí. Que uno de estos está ciego, tío. O sea, que voy a aprovecharme. No, 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 no. ¿Has visto más grupos de ratas? Vete a incordiar a otro. Este hace de bien de no... De no ver nada, aquel de ahí. Otra vez. Ah, soy idiota. Es que soy muy tonto, tío. Dios, van dos veces ya que lo hago, eh. Atención, el personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento. Salvo si los acompaña un agente de la guardia. Todavía no. Lo siento. Iba a informar del escape de esa caldera de ayer. Orvin, solo haz tu ronda. Un informe nos daría problemas. Ahora voy. Que no, que no, que no. No me han visto. Dos veces disparo, eh. Espera, que ahora os decís algo. O sea, que no termine su frase, no puedo ir. Vale, la F. F para soltar. Atención. La ejecución de mañana está restringida únicamente al personal asignado al acto y dignatarios acreditados. Que si suelta así no te ve. Mira, vas a ser inteligente, vas a guardar la partida. Prepárate. Guardado. Pero no pienses una rata, así que asco. Pues no da eso asco, tú. Ahí te vas. Ya podemos recoger tranquilamente lo que haya por aquí. ¿Ves? Todo bien. No he dado cuenta de nada. Guardamos otra vez. Voy a guardar un montón de veces. Da igual. O sea, si lo quiero hacer bien, es repetir. No vivo con las consecuencias de mis actos. O sea, esta gente es un problema. Ahí se me gusta. La escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de antelación. Deja de mirar hacia acá. ¿Aquí hay cristal? Creo que no hay cristal. Que a veces esto falla más que una escopeta de feria. Si hay un logro de... ¡Uh! Si hay un logro de no letal, no me lo voy a conseguir solo por el que más... Los técnicos que he tenido que matar al principio. Vale. Espera, no. Autoguardado, ¿no? Sí. 11-0-2. Ah, vale. Sí, ha sido justo al pasar la zona. Se ha hecho un autoguardado al pasar la zona. Si puedo pillar un silenciador o una pistola de dardos o algo así de... No hay mapa, ¿no? De sigilo me gustaría un montón, tío. Mira, hay cosas por aquí que no he pillado antes. A ver, vete para allá. No mires aquí, ¿eh? No, 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 no. No sé cómo lleva la cara este. Va, este tío es un problema, ¿eh? Pues se me ha girado muy rápido antes. Supongo que sí que habrá algo parecido o semejante a un logro de... De no matar a nadie. Aquel no es mi problema. ¿No podemos hacer por aquí? Ah, sí. 15-0-5. Sí. Siempre te pone la más reciente es la de arriba siempre. Ha sido cuando ha abierto la puerta, ¿no? Me ha visto aquel, pero, ¿eh? Es que aquel a lo mejor tendríamos que derivarnos de él también. Pero ahora que ha abierto la puerta es que esto puede ser un problema. No, no, no. No. ¡Hola, buenas! He confiado en que los de allí no me vieran, ¿eh? Vale, ahí te quedas. Vamos a guardar. Ya, ya, ya es el problema de otra persona. Vale, a ver qué ruta tiene aquel. Este no se va a girar, pero a ver qué ruta tiene aquel. Aquí me hubiese dado tiempo. Ahora se girará. Llegará hasta allí y se girará. No, bueno, sí. ¡Calla, hombre! Vale, es que ahora vendrá hasta aquí y se girará. Y cuando haga eso es cuando le vamos a pillar. Porque aquí no se hubiese visto. Todos los guardas tienen cartera, lo cual mola un montón. ¡Calla, hombre! A ver, se queda aquí. ¡Vamos! ¡No niegues mis palabras! Joder, he tenido 80.000 oportunidades, pero quería ver el ciclo entero. Pero bueno, que no viene ahora. Ahora. Joder, pues no es largo el ciclo, tú. Viene hasta aquí. Ah, ahora me va a ver. Y ahora se va para allá. Y ahora en una de estas, que se vaya para allá. Vale. Esto rico. El comer. ¿Algo aquí? No. Como he cerrado, nadie más puede venir. ¿Verdad? Aquí os... Aquí os me han visto. O sea, que aquí... Esto hay gente que hay aquí. O sea, es lo justo, ¿no? No te han visto al todo. Perfecto. Escapa por las cloacas. La siguiente zona. ¡Bien! Solo he matado a dos personas. Vamos a intentar hacer la run sin matar, ¿eh? Siempre que pueda. Ha usado algún tipo de explosivo para abrir una salida. Ya lo saben. ¿Crees que ha tenido ayuda? ¿Quién sabría hacer eso? La banda de Bottle Street. Cuidado con las trampas. Seguro que hay algo. Corvo. Si estás leyendo esto, significa que nuestro plan ha funcionado. Y has logrado escapar de Cordich. Uno de nuestros contactos te ha dejado armas escondidas en algún lugar en el interior de las cloacas. Hazte con el equipo. Y busca a Samuel donde esos túneles desembocan en el río. Te traerá con nosotros. Un amigo te verá pronto. ¿No cuentan como muertes mías? Si hago que las ratas maten a la gente, ¿no son mis muertes? Pero bueno. A la Plague Tale, ¿eh? A la Plague Tale. Pero con muchas menos ratas. Si puedo ir trapicheando para que las ratas maten a la peña, pero no me cuenta a mí la muerte, es honorable. Supongo que parte del problema es que me coman a mí también. Ah, soy un personaje de los videojuegos. Puedo hacer con lo que me dé la gana. No tengo sentido del asco ni... Vale. Aquí te enseñan que las ratas van a los cadáveres. Y se quedan comiendo. ¿Hay algo ahí? ¡Oh! Amanda y yo no teníamos dinero suficiente para comprar más que la mitad del elixir que necesitábamos. E incluso eso se acabó ya, así que no nos queda más que esperar. Estamos muy enfermos y no hay donde esconderse arriba en la guardia. Tengo que intentar aprender a respirar por la nariz y llenarlo en el diafragma. Estamos muy enfermos y no hay... Están entrando en casas de todo nuestro barrio, así que nos quedaremos aquí y pasaremos nuestras últimas horas juntos. El fuego mantendrá rayos a las ratas, pero acabará heredando esta ciudad. ¡Dame! Ya lo siento, ¿eh? ¡Eh! De nuevo, ya lo siento. Tendría que llevarme el cadáver. Puede ser útil más adelante. En la mentalidad, Corvo, está el no matar, pero... Si me parece que un cadáver es solo masa que puede utilizar. La masa es útil. Joder. ¿Cuántos actores de doblaje en este juego? ¿Cuatro? ¿Cinco? Eso, eso. Alimentadlas, ¿sabes? O sea, no... Ahí, pero... ¡Hombre! Vale, tendría que tirar cada vez más lejos. ¡Eh! Chiquitinas. Ahí. Mirad aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Mirad, mirad, mirad. Mirad qué rico. Mirad qué rico. Mirad qué bueno, chaval. Mirad eso. Mirad qué rico, mirad qué rico, mirad qué rico. ¡Pero bueno! O sea, venga ya. Es que me caes sin cadáveres, tú. ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no, que no! Esto, esto, esto. Un poco rara la hía de las ratas, ¿eh? Más realistas, ¿no? Como en el Plague Tale. Que se movían literalmente como un... Pincho de rata. Madre mía, delicioso. The Outsider, Wolves Among Us. Outsider, que es el... Estranjero. El extranjero camina entre nosotros. Ah, que subí la cuerda, la cadena. Ah, pues sí. Oh, perdón. Nada nos... Eh... Protegerá de la muerte. ¡Oh, una manzana podrida! ¡Qué delicioso! Pues a la mar aquí la gente tenía dinerico. Aún no me sé el... Una lata de spam. El delicioso spam de los dioses. Aún no me sé el cambio de... Moneda a euro, pero... No sé. ¿Hay trampas? Han puesto trampas. Fíjate. Virote incendiario. Ah, puedo coger un objeto... Y tirarlo. Vale lo mismo con el cadáver. Puedo cogerlo y tirarlo. O sea, no solo empujarlo. Hay que revisar todo. Saludos, Corvo. Debería llamarte Lord Protector, como te conocía antes de que ese título te fuera injustamente arrebatado. Somos humildes servidores del Imperio y de la verdadera Emperatriz. Un grupo de leales al trono que está muy interesados en conocerte. Toma estas armas hechas para ti con los mejores materiales de las islas y reuniré con nuestro hombre Samuel cerca donde estos túneles ya se invoca en el río Warehaven. Date prisa y que tengas suerte. Tenemos una misma meta. Tumbo. Oh, que bonita. Pulsa J. Trae el tutorial. A ver. Mantén el botón central para hacer acceso rápido. Elige el poder artilujo que hace que parte con la mano izquierda y suelta ese botón para confirmar, como siempre. Para asignar un acceso directo a un arma o poder. Y generalmente... Vale. Tato anestésico. Oh, anestésico me gusta. Vale. Lo siento. ¿Esto se puede desarmar o algo? Te puedes comer una mierda. Jelly. Por si eres demasiado estúpido para recordarlo, busca la respuesta en tu whisky. Whisky, ¿entendido? Si quieres tu parte, descubrirás la respuesta al contrario y volverá por ahí al mes que viene. Oh. Caja fuerte. Vale, tenemos que abrirla, eh. Whisky, 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 whisky. Hemos visto whisky en... Eh. No pone del año ni nada, ¿no? ¿Dónde tengo que ir, por cierto? ¿Dónde tengo que ir, por cierto? Eh. Es que no pone nada. O sea, no sé si esto es whisky. Parece whisky, ¿no? Pero no pone nada. ¿Esto? Yo no elijo desde dónde cogerla, o sea que... A lo mejor es el año o algo así. Whisky. Sí, es whisky. Sin duda. No pone nada, tío. A lo mejor si la rompo tiene algo dentro. Espérate. Rebota. Es indestructible. Sí, no se rompe. Pero si me voy. Ya no voy a poder... No voy a dejarlo pasar. ¿Sabes a quién estamos cazando? No te enfrentes a él tú solo. ¿Y si no hay nadie más del pelotón cerca? Entonces haz mucho ruido mientras mueres. Uh. Tira algo si es posible. 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 Cabrón. Vamos a buscar en Google. Dishonored Whisky. Vale, aquí va a haber, tío. O sea, no veo... Y no pone Whisky ni nada, ¿no? ¡Eh! Whisky. Ah, vale. 4-5-1. Fíjate, pues no ha hecho falta mirarlo. 4-5-1. ¡Ope! Buenísima. Un joyero. Con 50. Vale. Ya me imaginaba yo que tampoco podía ser muy enrevesado. Tenía que estar como ahí al lado. Aquí huele a afligido muerto. ¿Le puedo meter botellazo? Vaya. Que si rompiera la botella esta, ¿eh? Dándose a un enemigo, pulsa clic, justo en el cabello para dejar una caída y tal. No os veáis dañado. Ya, pero es que no quiero matarlo. ¡Haré que salgas! Joder, le hemos puesto tonto, ¿eh? Esto ha dicho que es anestés analgésico. O sea, esto duerme, ¿verdad? No podrás seguir escondido. Bueno, lo primero, lo importante. Te encontraré. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Llamar el episodio deshonrado. Si bajo rápido llego. Hasta él. Sé que andas por aquí. ¡Está aquí! ¿What? Ah, pero ha tardado un poco. Ah, sí que ya gala, tío. Si lo tira el agua, se agoda. Pero no lo he matado yo. Hay un vacío legal. ¡Guau, todo rico lo pinchos de rata! ¡Uh! ¡Ah, ah, ah! Pero esta gente de verdad se hace pinchos de rata y se los aguardia de aquí y se los comen. Ahí, todo tranquilos. Sí, sí. No parece importarles mucho. Si no os gusta, no veáis esta serie porque voy a guardar la partida muchas veces. Como hice con Steve. Con Steve es cuando... No me acuerdo que ya descubrí que estaba el botón de autoguardado. Me hice súper feliz. ¡Uh! Cuidado. No, 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 no. Ah, me han visto. A ver, he tirado una... gigantesca... He tirado una botella que era lo que no quería. Vale, mejor si vemos lo que cogemos. Ni me van a dar logro ni nada seguro por... por no matar a nadie pero... el honor. TEMPORALMENTE TEMPORALMENTE ¡SAMUEL! y trabajo para unas buenas personas muy interesadas en conocerte. Dijeron que pasarías por aquí pero aún me cuesta creerlo. Te llevaré con ellos. Ven, están muy cerca de aquí. ¡Hala! ¡Ey! He tenido signos de dos. ¡Aaah! Personas inconscientes que habéis descubierto dos. Caos... global reducido. He subido la caja fuerte. Ay, cero, cero de cero. Bueno, me he dejado monedas. No has matado a nadie. ¡Uh! Esto es lo bueno, ¿eh? No has matado a nadie. Bueno, pero esto es de la visión... O sea, no ha matado a nadie. ¿En serio? A lo mejor estos enemigos... Estos se han... ¡Ah! Vale, 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 vale. Estos son los que se tienen que iluminar. Pues lo de eso lo intentaremos en todas. No ha matado a nadie. El descubierto... Supongo que también. Así que... Eso. Puedo repetirla. ¡Ja, ja! No. Vale, no. Pero sí, lo vamos a dejar justo aquí. Lo dejo aquí. Supongo que si salgo... Bueno, a ver. Continuar. Cuando vuelva a tomar el control... Haré un guardado y lo dejo ahí. Aunque sea para que no se quede a mitad de una cinemática... El siguiente no podamos empezar justo donde queremos. De hecho, a lo mejor la última misión la repito. Solo para hacerlo bien. Es que a dejar apetecer cero o repetirlo. Pero bueno, yo qué sé. No sé qué recompensa te dan si no matas a nadie. Joder, esa casa. Claro que si descubrieran nuestros planes... La guardia irrumpiría aquí espadas en Rister. Y ahora que escapaste... El regente no dejará una piedra de la ciudad sin remover. Me encanta esa expresión. Te llevaré para que conozcas al almirante Hamlock y al resto. El almirante es un gran hombre. Si alguien puede ayudarte a encontrar a esa niña y limpiar tu nombre... Es él. Dos veces ya que me traen en barco y sale todo mal. No me fío yo en nada. Vale. Puedo guardar, ¿no? Vale. Pues lo dejamos aquí. ¡Hala! Un salto y hasta la próxima. Bueno, vamos a dejar en cuatro segundos para detener el vídeo de una hora. ¡Hala! ¡Adiós!